¿Hay dentro de la iglesia católica alguna secta? No, 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 nah. Como siempre, los invito a que se suscriban a mi canal, le den like a este video, dejen su comentario en la caja de comentarios, por supuesto activen la campanita para que cada vez que yo suba un video YouTube se encargue de notificárselos. Como vieron, la pregunta del millón es esa. ¿Hay dentro de la iglesia católica alguna secta? La respuesta es no, rotundamente no. Y esta pregunta nace porque tengo un amigo que pertenece a otra religión, mi amigo es evangélico, voy a omitir en este momento el nombre, pero él sí sabe que me refiero a él. Me hace esta pregunta porque dice que en su comunidad todos los domingos a las 7 de la noche, él escucha que en la iglesia católica se reúne un grupo de hermanos, los cuales danzan, los cuales hacen invocación al espíritu, ellos hablan en lenguas y tienen ciertas manifestaciones espirituales. Obviamente usted que es católico sabe a qué grupo mi amigo se refiere. Por supuesto se refiere al grupo de renovación carismática católica. Y es que este grupo hermoso que tiene la iglesia católica ha sido un grupo lleno de bendición para la iglesia y es un grupo enriquecedor en la fe espiritual. Ellos hacen invocación al Espíritu Santo y si nunca has tenido la oportunidad de tener una experiencia espiritual dentro de la iglesia católica, te invito a que te unas a la renovación carismática católica. Me decía mi amigo que ellos hablaban en lenguas. Me decía, ¿por qué ustedes hablan en lenguas? Le digo, ¿a qué te refieres? El Espíritu Santo no tiene religión. El Espíritu Santo se puede manifestar en todo aquel que tenga un corazón dispuesto para recibirle porque realmente el Espíritu no tiene religión. ¿Por qué hablan en lenguas? Me dice, hablar en lenguas, le explico, es un don de parte del Espíritu Santo. También donde hay alguien que habla en lenguas, también hay un intérprete que interpreta lo que están hablando en lenguas. Así es que esta pregunta quiero que les quede bien clara esta respuesta. No hay dentro de la iglesia católica una secta. Lo que hay es un grupo de renovación carismática católica, a los cuales les mando un cordial y afectuoso saludo de paz y bien y los invito a continuar fortaleciendo su espíritu día con día y asimismo fortaleciendo nuestra fe católica. Saludos muy especiales a una de las personas que me presentó al Espíritu Santo de una forma increíble. Ella es mi hermana Sobeida Hernández. Gracias Sobe por haber sido tan especial conmigo y mi esposa y habernos dado la oportunidad de tener un encuentro con el Espíritu Santo. A ustedes, si nunca han tenido esa oportunidad, los invito. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es el Consolador, es nuestro Paráclito, es nuestro Abogado, nuestro Defensor. Lo que Dios más sublime nos dejó para que nunca estemos solos, para que siempre estemos protegidos por su gracia y su misericordia a través del Espíritu Santo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Gracias por el favor de su atención. No hay dentro de la Iglesia Católica una secta. Bendiciones. Bendiciones.